Música Bueno y bueno chicos que tal están papus Bienvenidos a un nuevo canal Ignacio Sapepapus Les traigo malas noticias Ignacio el verdugo Ignacio el pájaro de mano güero Porque lamentablemente bueno Igual se lo buscaron no igual se lo buscaron Pero hay unas personas que también se fueron baneadas Se van a ir baneadas sin querer no un poquito ahí Por un error o porque bueno cayeron en la tentación No nos podemos culpar chicos y es que hoy día Ya fueron baneados muchas Personas que hicieron el bug De el honor el exploit De el honor no todos fueron baneados Vale decir hay unas personas que todavía Están ahí algunos granujas y se salieron Con la suya pero hay muchas personas que si fueron Baneados y hay otras personas que no hicieron nada y los banearon Sin querer o los banearon por error no entonces chicos Si fuiste baneado por error si alguno de ustedes Lo banearon y no utilizó ningún bug de Del honor ni nada por el estilo pueden mandar un mensaje A soporte y ver si es que les pueden desbanear O les pueden arreglar ese problemita no chicos Pero antes de comenzar con el video y hablar un poquito Más en profundidad de este de esta nueva Oleada de baneos masiva quiero recordarles Que actualicé mi página web de compra De cuentas ahí agregué bastantes cuentas Disponibles cuentas bastante chetas bastante Mamadísimas así que si les banearon la cuenta y no Quieren compensarla de cero pueden ir a mi página De compra de cuentas y comprar la que más les guste por Allí la que más les interese y recuerden que es 100% Confiable y seguro así que Comencemos con el videito el compañero Kurtash publicó lo siguiente hoy día En la mañana Y se lo voy a leer textual ok dice Hola pilotos tal y como mencionamos en la anterior Entrada es decir la anterior publicación que hicieron El 6 de abril en concreto La sanción se ha efectuado el día de hoy Dependiendo de la gravedad de la infracción Las cuentas han sido sancionadas durante 7 días Y los puntos de honor se han eliminado O han sido sancionadas de forma permanente Seguiremos monitorizando Este tema un saludo a tu equipo de darkore Que quiere decir esto que algunos desgraciados dependiendo Cuanto bug de honor utilizaron o sea cuanto honor Tenían sus cuentas porque habían algunos que No se tenían era nivel 3 Nivel 4 y tenían una cantidad de honor Lo que tú dices pero y este como puede estar en el top Es una rata y utilizó el bug de honor claramente Esas cuentas mientras más bug de honor Mientras más honor utilizaste Mientras más honor tenían tus cuentas Por culpa de este bug Por aprovecharte de este exploit Que pasa que te fueron a banear O eran más probable que te banearan de manera permanente En comparación si una persona utilizó muy poco este exploit Y sea o no muy poco honor en la cuenta Así que ahí sería solamente una sanción de 7 días Así que algunos usuarios fueron sancionados durante 7 días Se les eliminó el honor Y otros usuarios fueron sancionados de manera permanente Y también como dice el mismo comunicado Todavía están monitorizando este tema Entonces hay algunos usuarios que todavía no han sido baneados Y podrían ser baneados en las próximas horas O en los próximos días Así que si fuiste un granuja que utilizó este bug O este exploit de el honor Y no te banearon No cantes victoria Porque igual te banean mañana O igual te banean pasado mañana O la próxima semana Así que mucho cuidado papus Con los bugs Porque el Bitcoin cuando se trata de bugs no se anda con rodeos O sea te banea y ya está Y le chupa un huevo Diferente con el tema de bots O sea ya cuando boteas Y después le chupa un huevo Y no te hace nada Ahí ya botea tranquilo Y yo miro para otro lado que no te he visto Si no te veo no existe Si no te veo no es un problema Pero si utilizas exploits Ahí hay un poquito pérdida de dinerito ¿No? Pérdida de dinerito Y a Bitcoin No le gusta No le gusta nada Y banean Y le chupa 40 hectáreas de huevo Así que mucho cuidado papus Voy a dejar el link a D.O.Statch Para que puedan ver Las personas que han sido baneadas Y las personas que van a ser baneadas muy pronto Así que les dejo el link en la descripción Para que vayan a ver Si es que fuiste baneado Si serás baneado O si tienes probabilidad de ser baneado Y también puedes buscar ahí Por ejemplo Los nombres de usuarios de tus amigos Y hablarles por Whatsapp Y decirles Mira desgraciado Te banearon Y tu amigo cuando entro El día más tarde o mañana Va a decir Mira ya está Hijo de su madre Me banearon Tenía razón este desgraciado Que me mandó ahí La página web de D.O.Statch Así que link en la descripción Nuevamente repito papus Para que vayan a ver ahí Si fueron baneados O si serán baneados También papus Aprovecho de comentarles Que se actualizaron Los coprecitos rojos y azules Esta promoción de coprecitos rojos y azules Va a comenzar el día de mañana En teoría Está planeado para que comience mañana Está calendarizado para que comience mañana Y en teoría Debería durar Más o menos Unos 3 4 días Ok papus Un coprecito rojo y azules Recordar que estos coprecitos Dan diseños visuales Para los BAN Y los actualizaron Añadiendo algunos diseños nuevos Y quitando otros diseños Ok chicos Por ejemplo Han añadido Los siguientes diseños El BORIALIS MIRAGE Sentinel con una probabilidad del 33 Para el compañero de la paja Para el compañero Patricio Vergara También amateur de la paja Para Jiménez Luque Que también es amateur de la paja Y también para Carlos Rodríguez Que también es amateur de la paja Un saludito para el único herudito de la paja Que tenemos Que es el compañero Jason Bermúdez Que lleva ya 8 meses con nosotros Apoyando aquí el canal Así que muchísimas Muchísimas gracias Y como no Podía ser de otra manera Un besaco En el ojete Al coperillero Pablo Gamer Pablo Gamer Que nos lleva apoyando acá Como Dios Vladimir Durante 5 meses Seguido Así que coperillero Pablo Gamer Putísimo amo Muchísimas gracias A todos Los que son aquí miembros De la comunidad de la paja Y recordarles Que se pueden unir también Y apoyarme a mi Como creador de contenido Dándole al botón de unirse Al lado de suscribirse Ahí pueden ir a la membresía Que más les guste Y pueden llevarse cositas buenas También ustedes Y tienen más beneficios Que un suscriptor normal Así que por ahí Pueden ir a ver Todas las membresías Que tenemos disponibles Así que muchísimas gracias A todos los miembros De la comunidad de la paja Así que nada más que decir Papos Se me recuerda muchísimo Que tengan un muy bonito día O una muy bonita semana Recordar suscribirse A la campanita Muy importante Compartir Y nos vemos muy pronto En un nuevo videito Chau chau papus Chau 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 ¡Gracias!